La cantante mexicana Lila Downs no solo rescata el folclor de su país a través de su música, con su nuevo disco Pecados y Milagros ofrece a los mexicanos una posibilidad para refugiarse de la violencia. Y yo espero que este disco nos saque adelante, que este disco sea para nosotros un refugio y que sea también un regalo poético en el que podamos planear, pensar y no sentir tanta angustia. Nacida en Oaxaca hace 43 años, la cantante confiesa que su fortaleza parte de las tradiciones, como por ejemplo de las mujeres que muelen maíz. Sus sentimientos la han llevado además a ser traductora de pensamientos. Pues no sé si embajadora, porque ese término nunca me gustó mucho, pero yo creo que sí traductora, digamos, de algunos pensamientos y de algunas delicadezas de nuestro país que tienen las mujeres especialmente, de poder conducir esa alegría que cargan en su corazón, esa fuerza para lidiar con cosas que a veces son muy tremendas. Lo suyo es usar música para transformar la sociedad, pero desde hace un año y medio, la maternidad la transformó a ella dándole más coraje para luchar por los inmigrantes. Pues me ha hecho un poco miedosa ante ciertas cosas y un poco todo lo contrario, más aguerrida, ¿no? De las 14 canciones que contiene el álbum, 6 fueron compuestas por la artista y el resto son canciones clásicas mexicanas de artistas como José Alfredo Jiménez. Santito, pajito, yo oigo que dicen, caminale despacito, ay mamá, caminale despacito.